Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos dos años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso, hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Señores, ahí está. Eso lo dijo el presidente de la República. Anoche, aprovechamos y brindamos por el pueblo dominicano, por toda la gente buena, laboriosa, por toda la gente trabajadora, brindamos a la salud del pueblo dominicano. Ustedes lo acaban de escuchar y yo no tengo que agregar más nada. Yo pensaba que el presidente se iba a dirigir a la nación, dije para él hablarnos de que de otros temas, a pesar de que mucha gente, miren qué es lo que pasa en la República Dominicana. Y yo le voy a poner un ejemplo significativo. A mí me gusta todo es con ejemplos. Si aquí, por ejemplo, tú vas al médico y Dios no lo quiera, a ti te detectan una enfermedad terminal. Pero te dicen que se puede luchar porque Dios puede hacer un milagro. Y a ti te dicen, usted se tiene que dar quimioterapias a partir de este momento. Tú quieres luchar por tu vida y tú sales cada vez que tienes la cita a darte tu quimioterapia para luchar porque tú quieres vivir. Si tú te quedas en tu casa y tú no te realizas la quimioterapia, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? La muerte. La muerte. Porque tú no estás contrarrestando lo que es el cáncer que tienes. Le pongo este ejemplo porque si hace apenas días, yo me siento sorprendida. Hace apenas días que aquí, en este país, se comenzó a decirle a los papás que llevaran a sus muchachos a vacunar y se había comenzado a que fueran a vacunarse los niños. Que si había sido algo muy tímido, perfecto, porque muchos papás dijeron, yo no voy a llevar a mi muchacho a vacunar. Entonces, ¿para qué se le hizo el llamado a los papás que fueran y llevaran a sus muchachos a vacunar si usted iba a levantar las medidas? No sé. Quiero yo saber porque... Yo tengo un sentido común desarrollado. Yo quiero saber porque no entendí. Yo no entendí. En lo personal, yo no entendí. Porque ¿para qué se llama a una población a que lleve a los muchachos a vacunar si se iba a levantar la medida? Se hubiese levantado la... Esto se me parece al fideicomiso en Punta Catalina. Si no se había realizado la auditoría, ¿para qué se anuncia algo que no estaba completo el expediente? Entonces, ¿para qué llamar a vacunarse si usted iba a levantar la medida? No sé. Dice mi osoto y grullón. Porque como el pueblo dominicano comprenderá, se levantaron las medidas. Nadie va a ir a vacunarse. Si usted lo puede jurar. Nadie va a ir a vacunarse en un país donde todo el mundo es médico. Donde todo el mundo es especialista. Entonces, si la gente no quería ir habiendo medidas y restricciones, ahora que no hay ninguna, no va a ir, al menos que le dé un yeyo. Un patatús se mueve. Si no, no hay forma. Entonces, como yo tengo el concepto que de noche todos los gatos son prietos, yo no me voy a quitar mi mascarilla. No sé, hasta el tiempo que pueda pasar no importa. A mí no me molesta. Aparte de que eso te cubre de muchísimas, después de que eso se descubrió, eso te cubre y te protege de muchísimas cosas. Porque el que está expuesto y tiene la mascarilla puesta va a tener la garantía de que no se le va a pegar nada. Ahora, el que se le pegó algo porque drásticamente dijo, yo no voy a usar esto, yo no voy a usar lo otro, yo no voy a usar aquello, cuando se enferme no va a ir donde el presidente para que el presidente le resuelva la receta ni para que el presidente le resuelva la clínica o lo que tenga que gastar. Entonces, a mí me perdonan. A mí me perdonan, pero yo me siento confundida. El tema de Fernandito Villalona me queda chiquito porque hoy yo estoy confundida. Hoy yo estoy confundida. Es decir, que el que no se fue a vacunar prácticamente, a mí me escribió muchísima gente por WhatsApp, relajándome, dije, mira, mi Osotti, tú me estabas diciendo a mí que me fuera a vacunar y yo no fui a buscarme nada. Se jodieron ustedes que se pincharon. Dentro de las cosas, ustedes saben, yo no lo quiero decir para que no se me pongan guapos, pero dentro de las locuras de la gente. Que todavía hay gente que piensa que no era necesario vacunarse y que se va a hacer. Hay que respetar a cada quien, ¿verdad? Porque ahora los que no lo hicieron salieron airosos porque nadie imaginó que las medidas se iban a levantar. Yo he escuchado gente decir que el COVID bajó. Entonces, tú es que se ha muerto por COVID, se murió porque, porque qué. Por eso le digo de las confusiones y de los disparates que uno escucha. Es decir, que todo el que hasta ahora, el listado grande de gente que uno conoce que se murió de COVID, no fue de COVID, fue de otra cosa. Le puse el ejemplo de la gente que tiene que darse su quimioterapia para poder salvar su vida porque es lo más parecido a eso que nosotros estamos viviendo ahora. Mucha gente que ve todo dentro del marco del cansancio. Ay, yo estoy, ay, qué bueno que se tomó esa medida porque yo me siento cansada. Porque el que tiene que irse una quimioterapia no le puede decir eso al especialista. Y mire, eso sí sufren porque no hay una cosa más terrible Yo lo digo porque yo vi personas cercanas padecer de cáncer y eso es una de las cosas más monstruosas que hay. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, Santo Domingo Norte, buenos días, yo te doy mucha salud y a tu familia, a todo lo que sea a tu entorno. Santo Domingo Norte, yo le hago una pregunta, el señor presidente con el respeto que se merece, ¿por qué no se dejó acompañar del gabinete de salud pública para esa declaración? Está jugando con la inteligencia del pueblo dominicano, porque cada quien individual tiene que ponerse su marcarilla, aunque él diga que van a levantar esa resolución que le debe andar con marcarilla. Es uno que tiene que cuidarse. Usted dice una palabra muy positiva, si usted es sincero, te va a ir independiente de la misma receta lo negativo. Es uno que tiene que cuidarse. Y yo digo, ¿qué científico le autorizó a él para decir que ya se puede levantar la marcarilla no se ve? Hay que poner por la escena. Y entonces los que no se han vacunado se van a... ¿no se van a ir a vacunar? No. Y aquí hay muchos COVID en este país, lo que pasa es que no dicen la verdad. Hay que ir a los hospitales y hacer un levantamiento en serio. Estamos mal, estamos mal. Mal asesorado usted, señor presidente. Las intenciones de eso mueras con el pueblo. Mira, que no le me agrada ese partido, que no le pasa a que decida como son. Él tiene buenas intenciones. Pero el equipo no nos está ayudando. No nos está ayudando el equipo de él. Entonces, esta era con el gabinete de salud ahí reunidos. Por estos motivos hacemos esto y esto y esto. Gracias, profesor. A la orden. Estoy de acuerdo con usted. Yo quiero saber dónde está el ministro de salud. Si yo fuera ministro de salud, yo renuncio. Yo fuera ministro de salud, yo renuncio. Yo no sé cómo hay gente como que se pegan a un puetecito. Un tipo me está diciendo y le renuncio a su puetecito. Le renuncio a su pueto inmediatamente porque esa información tenía que dar la era el ministro de salud. Ese es el ministro de salud. me perdonan, ¿verdad? Porque a mí me gusta es decir las cosas como son. Decir las cosas como son. Yo no me llevo de que hay que esto, que lo otro, que aquello. No, 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 no. Yo al que tenga la razón, yo le doy la razón. El que no tiene la razón, yo no le doy la razón. Yo fuera el ministro de salud, yo renuncio. Yo renuncio porque para qué yo soy ministro de salud. Si ese anuncio lo pudo haber dado el ministro de salud. Van como un año y ocho meses de gobierno y el presidente ha hablado doce veces. En un año y ocho meses. Doce veces ha hablado el presidente. Habló ahora el día el día 30, si no me equivoco, de enero. Yo hasta lo transferí para acá. Se dirigió al país el pasado domingo 30 de enero cuando informó que la central termoeléctrica Punta Catalina no sería privatizada e informó que el contrato de fideicomiso sería remitido para su análisis al Consejo Económico y Social el día 30 de enero. Ahora habló anoche y ahora va a tener que hablar el 27. Si eso pudo verlo dicho el ministro de salud. No sé qué es lo que pasa. ¿Por qué todo tiene que ser el presidente? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Porque esa es una información de salud. la tiene que decir el ministro de salud. Ahí. Porque el ministro de salud es el que sabe de medicina. Entonces, una información de esa índole, el ministro de salud la comparte. Nosotros hemos decidido por una investigación que se ha hecho que ya nosotros tenemos que levantar las medidas sobre la base de tal o cual cosa. Explicarle a la gente sobre la base de qué. Y para los que puedan decir por ahí de que ¡ay, mira! El dominicano es al revés. Si le dicen póntela, no se la pone. Y si le dicen quítatela, no se la quieren quitar. Depende al tipo de gente que se lo estén diciendo. Porque eso depende al tipo de gente que se lo estén diciendo. Porque una gente con concepto y con información, ahí caigo en el que está cansado de la medida. Claro que esta situación nadie, el mundo no la estaba esperando. El mundo no la estaba esperando. para nada estaba esperando el mundo esta situación. El mundo se ha encontrado de frente con una realidad que se llevó millones, millones de vidas en todo el mundo. Entonces, ¿quién no quisiera que esto por arte de magia se desaparezca y nosotros todo el mundo entero volver a la normalidad? Ahora, yo vuelvo y los repito, yo sí estoy clara con algo. Si yo me enfermo, yo no puedo ir hacia una fila allá al Palacio Nacional y parármela en el frente, en la puerta principal. Porque de ahí lo que me pueden a mí arrastrar y quitarme de ahí. Si yo no tengo dinero, no puedo ir a una clínica a atenderme, porque ustedes han escuchado que en una clínica el que va tiene que dar un pago anticipado. Porque lo dijo aquí sentado el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Andeclip, el doctor Rafael Mena. Si usted fue y su seguro no le funcionó, le van a cobrar. Y si usted no tiene cuarto y se enferma, ¿cómo tiene capacidad de respuesta en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en la actualidad? Estoy cansado, estamos todos, yo estoy cansada de utilizarla, pero no lo voy a dejar de hacer. porque si yo me enfermo, tengo que responderme yo. Ninguno va a ir a resolverme mi problema a mí. Ninguno va a ir. Ellos sí van a hacer resolverse el problema de ellos cuando le pase, pero no me van a venir a resolver el problema a mí, ni se lo van a resolver a usted tampoco. Entonces, si usted no tiene capacidad de respuesta, no se pase de contento. Ahora, si usted tiene capacidad de respuesta y dice, ay sí, yo estoy cansada de esto y usted puede normal a la cuarto por aquí, a la cuarto por allí, usted lo hace y si salió ganancioso del proceso, amén. Ahora, como yo no tengo capacidad de respuesta, yo sigo usando mi macarilla normal. hasta que llegue un momento considerable que uno considere que ya, porque científicamente esté comprobado, científicamente le digan a uno sí. El otro día se murieron dos periodistas y lo dijeron todos los medios de comunicación. A nosotros nos tocó de cerca porque uno de ellos perteneció a esta planta televisora por muchos años, don Mario Rivadulla, y los dos murieron por COVID. quería decir eso, es justo y necesario. Vamos a hacer solamente un ligero corte y regresamos de inmediato, ya comenzamos formalmente con los titulares de este día. Gracias.